Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Bienvenidos a este bello programa, Cadena de Vida, que los espera todas las semanas, trayéndole tópicos importantes y transformantes. Los cristianos pasan momentos de prueba, soledad y tristeza. Es el tema conversación, pero no antes. Les tengo algo sobre nuestro patrocinador que no puedo dejar de traérselo. Y es una información muy importante. Honra a tus seres queridos y amigos que han pasado a la presencia de Dios. Plasma su legado y su historia de vida en Passaway.org. Vivirán mientras los recordemos. Visita Passaway.org. No olvides de visitar a la plataforma Passaway.org. Y ahora vamos a pasar a nuestro invitado de hoy, el pastor Ale Gómez se encuentra en Buenos Aires, Argentina, vía Skype. Pastor, bienvenido. Bueno, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, Elayne? Dios te bendiga. Bueno, muy feliz de estar acá. Contento de estar con ustedes. Y a través de la tecnología, poder estar juntos, allí sentado en ese living contigo, para que Dios pueda hacer cosas hermosas en aquellos que están viendo este programa ahora. Gracias, Pastor. Yo me siento igual que usted, muy bendecida de tenerlo en el programa, de compartir estos tópicos tan importantes, porque las personas cristianas piensan que son intachables, que no pasan por pruebas, que no hay soledad en ellos ni tristeza. Sí, claro, claro. Las personas creen eso. Lo primero que van a creer es que, a ver, nos hemos criado muchas veces con este tema, ¿no? El que uno ve a un pastor y lo ve como que no tuviera problemas, como que lo tiene todo resuelto, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que saber es que sí, que pasamos por pruebas, pasamos por problemas, que de verdad de esto se trata, ¿no? La vida y la fe se trata finalmente de que pasemos las pruebas por arriba y que nuestra fe sea esa ayuda. Nuestra fe en Jesús sea esa ayuda para bendecir gente. Nuestra fe en el Señor sea lo que nos haga diferente finalmente, lo que nos haga mostrar esa fe. Porque no hay forma de mostrar nuestra fe finalmente si no es pasando las pruebas. O sea, si no podemos pasar las pruebas, si la palabra de Dios habla claramente de esto, ¿no? Pablo lo va a decir tantas veces, ¿no? ¿Cómo va a ser puesta a prueba nuestra fe si no es por pruebas? Así que las pruebas son una bendición de Dios, son algo, un regalo de Dios finalmente para probar nuestra fe, ¿no? Y dice, la Biblia va a decir, Pablo, que tenemos que estar alegres y gozosos cuando estemos pasando por diferentes pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ser personas que entendamos que vamos a pasar por todos los procesos que pasan todas las personas. La Biblia dice que el sol sale sobre justos e injustos y que llueve sobre justos e injustos. Entonces, claro, exactamente lo que va a pasar es que nos va a pasar lo mismo que a todos los demás. Lo único que lo vamos a resolver a través de la fe. Lo vamos a resolver a través de lo que el Señor quiere. Entonces, tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender a que somos seres humanos. Todavía no vino el Señor, todavía no estamos en el cielo, todavía lloramos, todavía el Señor no enjuga nuestras lágrimas, como dice Apocalipsis en aquel tiempo, sino que todavía estamos en esta tierra para vivir una vida que lo que nos haga diferente a los demás sea nuestra fe, sea aquellos que creemos en el Señor y que Él haga de nuestra vida una vida que ilumine a los demás finalmente. Yo comparto todo lo que acaba de decir, Pastor. Yo pienso que es como graduarnos de un nivel y pasar para otro. Pero también hay personas en la congregación, Pastor, que temen confesar de que se sienten solos por el hecho de ser juzgados. Bien, claro, claro. Bueno, eso es verdad. Mucha gente que pasa momentos, como vos estás diciendo ahora, momentos de soledad, ¿no? Y entonces decir, bueno, ¿cómo yo voy a confesar que tengo un error o que estoy solo? ¿Cómo voy a confesar eso? Porque es como vergüenza. Mira, yo creo, y venimos con Lali, mi esposa, pastoreando gente y diciéndoles, miren, ustedes son seres humanos igual que yo, igual que el Señor Jesús. Jesús tuvo momentos muy difíciles. Recordemos el momento en que Él dice, pasa de mí esta copa, ¿no? Si Jesús, en un momento de intimidad con su Padre, le dice, pasa de mí esta copa, ¿cómo nosotros no vamos a pasar momentos de debilidad, momentos de tristeza? Y como decías tú recién, momentos de soledad. Entonces, no tengas miedo. No tengas miedo. Porque en Santiago dice, confiésense sus debilidades, bueno, dice sus pecados unos a otros para que sean sanados. No hay forma de que seamos sanados de nuestras debilidades si no las confesamos, si no podemos hablarlo. Por eso es muy importante tener un consejero, alguien de nuestro, a ver, de nuestra confianza, lógicamente, pero un consejero espiritual, al cual poder contarles por qué es bíblica la confesión. ¿Sabés qué? Muchas veces, Elaine, cuando hablamos de la confesión, creemos que estamos hablando de la Iglesia Católica. O sea, cuando hablamos de confesión, la gente cree que hablamos de otra religión. No, no, señores. La confesión es evangélica. Lo que dice la Biblia es, confiésense unos a otros. Así que tenemos que confesar nuestras debilidades, contarlas, y eso va a sanar tu corazón. Eso va a abrir tu corazón y va a ser algo maravilloso en tu vida, que es la confesión. Pues si no lo confesamos simplemente, estamos como ocultando abajo de, aquí en Argentina se dice abajo de la alfombra, abajo del tapete, creo que se dice por así, por Estados Unidos, ¿no? Entonces, no guardarlo abajo del tapete, sino que nos vamos a sacar para que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer en nuestro corazón, como la soledad, como la tristeza en nuestro corazón, Dios lo puede hacer. Y hay personas que temen admitir que están tristes porque conocen a Dios, saben de Dios, van a la iglesia. ¿Qué me dice de eso, Pastor? Bueno, ahí es un poquito más todavía, porque tú te acuerdas que vamos a la iglesia y la gente en los templos, ay, se pone tan feliz, y ahora nuestras reuniones son tan alegres que pareciera que estamos dando un mensaje de, bueno, aquel que esté triste, no venga a la iglesia, ¿sí? Viste que dice como que la tristeza no es de Dios. Y yo, la verdad, déjame contarte dos o tres cosas. Recuerdo gente que el sábado yo estaba haciendo el funeral y estaban despidiendo a un familiar muy querido. Entonces, lo primero que me dijeron es, Pastor, miren, mañana no vamos a la iglesia, porque, así como diciendo, bueno, estamos de duelo, no podemos ir con esta cara a la iglesia. Yo lo que le dije fue todo lo contrario. Vengan a la iglesia, vengan a la casa del Señor, a la casa, a tu familia, porque en ese lugar vamos a llorar juntos. Vamos a orar por vos, vamos a vivir un momento. Nos alegramos juntos y lloramos juntos. Por lo tanto, la tristeza es parte de un proceso espiritual. A veces la tristeza puede ser, como en este caso que acabo de contar recién, totalmente comprendida. Y, lógicamente, en el momento de tristeza que a veces son por falta de nuestra fe o por cosas que no sucedieron. Entonces, yo a la gente le digo, miren, por favor, no vengan a la iglesia cuando estén perfectos. Vengan a la iglesia cuando tengan ganas de llorar, cuando estén tristes, porque los vamos a abrazar, los vamos a amar, y Dios va a hacer algo maravilloso en sus vidas. ¡Wow! Me encanta, me encanta lo que acaba de explicar, por el hecho de que las personas, cuando sienten ese sentir, se quedan en casa, o se quedan con una amistad, con un amigo, con un familiar, y realmente, pues, no reciben la bendición de Dios para que salgan de ese, o ese sentir, que los agobia, los entristece, y les quita fuerza. Exacto. Bueno, justamente, lo que está pasando es que, a veces lo que hacemos es escuchar, yo tengo esta idea, como que tenemos una vocecita de un ángel, y una vocecita de un demonio, que nos empieza a hablar. Entonces, creemos que, cuando el diablo dice, bueno, no, quédate en este lugar, porque es un momento como, como, como de recogimiento, como un momento para pensar, y en realidad, lo que no quiere es que escuche lo que Dios tiene para vos. ¿Sabés por qué, Elaine? Porque, las mejores canciones, los mejores versos de la Biblia, están escritos en los momentos de dificultad. O sea, cuando sale lo mejor de nosotros, es increíble, en los peores momentos de nuestra vida. Muchos cantantes, muchos pastores, muchos evangelistas, han crecido en la dificultad, en la tristeza, en la amargura, en ese momento, es el momento para buscar a Dios, porque de ahí sale lo mejor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos vacíos. Pero cuando el Espíritu Santo nos empieza a hablar en esos momentos, Él empieza a llenarlo todo, y nos llena de algo sobrenatural, que es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia habla de esto. Es la paz que se atraviesa a través del Espíritu Santo. cuando uno puede compartir esa paz, puede compartir ese amor, ¡guau! Los momentos tristes, o los momentos de miseria, o los peores momentos de tu vida, se pueden convertir en los mejores momentos de tu vida. Es importante reconocer que el ser humano debe de tener dependencia en Dios, depender de Dios en todos los aspectos. Exacto. Bueno, claro, o sea, la idea es que cuando reímos, estamos en Dios, ¿no? Pero cuando estamos tristes y lloramos, también dependemos de Dios. Y la idea de dependencia es confianza. Uno, ¿por qué depende de Dios? Porque confía en Él. ¿En quién pongo mi confianza? Y la Biblia va a decir muchas veces, bueno, David lo va a decir en su salmo, ¿no? Que en el momento de adorar a Dios, en el momento de alabar a Dios, ¿en quién pongo mi confianza? Si yo pongo mi confianza en Dios, por más que mi economía no esté bien, mirá, nosotros estamos aquí en Argentina viviendo momentos difíciles. Nosotros somos la segunda economía peor de la región, ¿no? Entonces, primero viene Venezuela, después venimos nosotros. Entonces, digo, la gente a veces, y ahora hubo cambio de gobierno, y la gente a veces pone su confianza, bueno, en el nuevo gobierno, en la nueva persona. Yo siempre digo, muchachos, tenemos que confiar y poner nuestra confianza y nuestra dependencia de Dios y confiar en Dios, porque cuando confiamos en los hombres o confiamos en las instituciones humanas, lo único que nos vamos a llevar es tristeza y amargura, nos vamos a decepcionar. Dios es el único que nos decepciona. Dios es el único que nos abraza cuando estamos dolidos, Dios es el único que nos bendice, y bueno, creo que Dios es el... Por eso en Dios tenemos que confiar, porque Él no nos va a fallar nunca, no nos va a dejar. Yo el otro día escribía en Instagram y decía eso, ¿no? Sentía que alguien lo iba a leer y dijo, Dios no te va a dejar, Dios no te va a fallar, Dios va a estar contigo. Y bueno, muchos me dijeron, esa palabra era para mí, así que espero que a través de este programa vos puedas recibir esa palabra. Dios no te va a dejar poner tu confianza en Él, que Él nunca, 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 nunca falla. Amén. Palabras edificantes, nos las tenemos que llevar y preservar para que así podamos crecer. Y hablando y regresando un poquito de lo que dijo Pastor, que es muy importante de esas dos voces, eso habla y me lleva a pensar en el ámbito espiritual. Así que muchas de estos sentir son debido a cosas espirituales que el ser humano, que es cristo-céntrico, debe de entender a grados, yo diría, de más conocimiento para poder evadir estos sentimientos y no dejarlos que se acaparan en uno, sino que dejarlos afuera de uno. Exactamente. Bueno, yo creo que en ese momento tenemos que pelearlo finalmente y hablar de Señor, hablar de lo que Dios tiene, ¿no? Dios tiene algo maravilloso para nosotros y como decías recién, hay algo en la Biblia que dice no den lugar al diablo, ¿ok? Y a veces damos un lugar al diablo porque los sentimientos que están en nuestro corazón, que están en nuestra vida, muchas veces nos juegan una mala pasada. No importa lo que venga, tú puedes crecer en Dios, crecer en confiar en Él, confiar en su amor y no importa las circunstancias de la vida, ahora tienes a Dios en quien tomarte. Y cuando uno se toma de Dios, no hay posibilidad para la falta de fe. Estoy hablando de que ministré hace poquito una persona con problemas de cáncer. Y en ese momento es muy difícil hablar, es muy difícil contarle a una persona porque solo Él sabe lo que está viviendo enfrentándose a una posible muerte en poquitos meses, ¿no? Y cuando pudimos hablar del Señor, mirá lo que pasó. Vino la confianza, cambió su semblante, cambió su manera de pensar, cambió su manera de encarar la enfermedad para encararla como el momento de testimonio de bendecir a otros de que Él confiaba en Dios. ¿Y sabés lo que pasó finalmente? Se sanó completamente. Y uno dice, ¿se sanó por una oración de sanidad? ¿O se sanó porque Él mismo empezó a vivir la vida en la fe? Para mí, manera de verlo, siempre es que Él empezó a caminar en fe, empezó a caminar en lo que Dios tenía para Él. Y eso cambió esta enfermedad que era para muerte ahora para una enfermedad que glorifica al Señor. Así que mirá la diferencia que hay entre una tristeza o una enfermedad que te lleva a muerte espiritual y una enfermedad que te puede llevar a vida, que en este caso terminó muy bien en la sanidad. Pero yo he visto mucha gente que la he despedido en el Señor, pero que han vivido su vida de una manera tan plena que ninguna adversidad ni ningún problema los tiraba abajo, sino que escuchaban esta voz de Dios que hacía que dependan de Él, que confíen en Él y que aún en el peor momento de su vida sonreían de una manera increíble para bendecir y para decirnos yo tengo fe en Dios y bendijeron a mucha gente. Así que a confiar en Dios y a creer que Dios sí puede alzar. Pastor, yo creo que es un buen momento para traer una oración a toda persona que nos ve y nos escucha sin conocer su circunstancia de la cual Dios sí conoce. Pero yo siento que es necesario enviar esa oración, esa oración que los levante. Daniel, Daniel, bueno, oramos, ¿te parece? Hacemos una oración a Dios Padre en el nombre de Jesús. Quiero pedirte desde aquí de Buenos Aires y así, Señor, en conexión, Señor, Padre con Miami, queremos tu unción, tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, sobre cada una de estas personas, levantala, Señor. Toma sus corazones, toma su vida, haz algo nuevo en su vida, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos de que tú tienes el poder, Señor. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hoy declaro esta palabra sobre cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los vas a levantar, no importa la circunstancia, tú los vas a levantar, Padre. En el nombre de Jesús nos tomamos de ti. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tu palabra tiene poder sobre cada uno de estos hermanos y amigos que hoy están viendo el programa. Bendecilos. Y gracias, Señor, porque tú nos levantarás. Gracias, Señor, porque desde el cielo, en este momento, vienen las nuevas fuerzas para levantar a nuestros amigos. Los bendecimos allí donde están, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Pastor, me llama mucho la atención todas esas imágenes que veo atrás, tan bellas, tan bonitas. Y fuera de cámara me habías contado de que son eventos. ¿Qué tal si tomamos este tiempo para hablar de usted, de su familia, de su ministerio? Bueno, dale, dale. Bueno, te cuento un poquito. Bueno, aquí atrás, sí, como dices tú, hay muchas imágenes, hay un poquito más con corazones, con eventos, con lo que Dios nos ha llamado, ¿no? Y en principio, lo lindo es que Dios nos ha llamado junto con mi esposa ya hace varios años a poder bendecir a una generación, a poder bendecir a jóvenes, a poder bendecir sus vidas. Y todo comenzó trabajando con jóvenes con problemas de drogas, pero luego, digamos, bueno, ¿cómo llegamos a una generación que no conoce a Jesús? ¿Cómo llegamos a ellos? Y estos eventos tienen que ver mucho con eso, ¿no? Con llegar a jóvenes que nunca vendrían a una iglesia, que nunca pisarían un templo, ¿y cómo llegamos a ellos? Así que estos eventos comienzan en parques de diversiones. Nosotros hace, mirá, ya hace muchos años, 17 años, empezó el primer evento en parques de diversiones, y así seguimos, casi con 22, 23 eventos, donde pudimos bendecir a jóvenes que no iban a la iglesia, ¿no? Que los pudimos traer a un parque de diversiones, y poder hablarles de Jesús que nos había cambiado la vida en su lenguaje, en su forma, yo siempre le digo a ritmo de hip hop, a ritmo de rap, música que ellos escuchan, música que ellos escuchan todo el tiempo, pero en ese momento iban a escuchar que Dios había cambiado la vida de otros. Tal cual como dijimos hoy, ¿no? Que había levantado a gente de la tristeza, de la amargura, de la depresión, del suicidio, de las drogas, y ahora lo podía levantar. Así que empezamos con un movimiento en varios lugares del mundo, nuestro movimiento se llama Jesus Warriors, o Guerreros de Jesús, pero está escrito en inglés, y nuestra sede es poder llevar a esta generación el nombre de Jesús. ¿Sabés qué tenemos con Lali, bueno, hablando de Jesus Warriors, tenemos una escuela de hip hop aquí en Buenos Aires que funciona todos los días con 250 chicos que no solo vienen a aprender hip hop, vienen a aprender de cómo contagiar a Jesús, cómo hablar de Jesús, cómo amar a Jesús. Así que estamos muy felices con la gente que sale de ese lugar ya como un misionero urbano, ¿no? No salen solo como bailarines, sino salen como gente que ministra la presencia de Dios y habla de una manera diferente. Antiguamente no hubiera pasado, así que somos uno de los pioneros en esta locura de hacer una escuela de hip hop espiritual para que también prediquen y contagien del amor de Dios, ¿no? Así que bendecimos a Dios. Y después, bueno, con mi familia, con Lali, tenemos hace años una fundación para niñas que sufren abuso y violación. Tenemos tres hogares, uno para niñas más chicas, otro para adolescentes y otro para chicas que ya salieron del hogar. Y también hace poquito, esto no lo sabés, abrimos un hogar para bebés también, bebés que han sufrido, ya no sufrieron abuso y violación, sino que han sido desechados por sus papis de alguna manera o que querían abortar. Y también nosotros somos una, la fundación tiene un hogar aparte, sería el cuarto hogar que podemos cuidar esos bebés. Así que bueno, con mucho trabajo de aquí de Buenos Aires, pero amando, bendiciendo y sabiendo que Dios, aquello que el diablo quiso usar como una herida, como algo malo, ahora Dios lo usa para bendecir a otros. Nosotros los bendecimos, ustedes tienen un corazón gigantesco, inmenso, para el bienestar del prójimo. Y eso es el amor de Dios. El amor de Dios mora, vive, vibra en ustedes. Es una energía que contagia. No nos podemos quedar tranquilos, tenemos que movernos, agitarnos para el bienestar y para el propósito que Dios tiene a cumplir. Gracias Pastor por este bello tiempo. Yo quisiera que comparta con nosotros cómo podemos contactarles. Bueno, a ver, mis redes son Pastor Ale Gómez. O sea, tú me buscas donde sea Pastor Ale Gómez. ¿Ok? Así que ahí me pones que me pones Instagram, Twitter o Facebook. Allí estoy. Y después, todo lo que sea el movimiento nuestro es Jesus Warrior. Jesus Warrior. Jesus Warrior.net en la página, ¿sí? Lo ponen Jesus Warrior y ahí van a ver un montón de cosas, un sinfín de cosas que estamos haciendo. Les pedimos que oren. Año que viene vamos a estar en Caracas, Venezuela otra vez haciendo un mega evento para 100.000 jóvenes más o menos y luego en México, allá el 10 de octubre del 2020 en México, también una cruzada evangelística allí en Ciudad de México en el Zócalo. Así que te pido a ti, Alain, que ores y a todos los que estén ahí que oren y le pidan al Señor por esto que va a pasar que tenemos mucha expectativa por lo que Dios va a hacer. Estaremos orando y esperemos que también traiga todo ese movimiento para acá, para los Estados Unidos, acá en Miami, en la Florida para nosotros apoyarles y estar ahí presente con ustedes levantándole los brazos y dándole las fuerzas para que puedan seguir abundando el mundo entero y sea contagiado por ese amor tan precioso, el amor de Dios que ustedes brillan y se exponen con ese amor de una manera tan amorosa y tan digna. Gracias, le doy gracias a Dios por su vida, por su familia y gracias por estar aquí con nosotros y ahora lo dejo a usted cerrar el programa. ¿Qué tal? Bueno, dale, dale, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, el Señor lo bendice, de verdad es una alegría grande tener amigos en otros lugares del mundo como tú, así que gracias por tu vida, gracias por permitirnos hablar también a través de los medios y bendigo tu vida y tu ministerio. Aquí, mirá, en vivo, bendigo tu vida porque eso es una herramienta de Dios, herramienta para bendecir a otros. Seguí trabajando, seguí luchando, seguí peleando, Dios va a usar este programa para bendecir a miles, a decenas de miles, a cientos de miles y a millones. Así que adelante, Dios, Dios te ha dado una palabra, síguela cumpliendo y a los que estén mirando a los televidentes, Dios les bendiga, los amamos en el Señor, creamos que los buenos podemos bendecir a las naciones, seamos agentes de transformación, vivamos para bendecir a otros y alguien me decía esto y termino con esta reflexión, mi pastor me decía, Ale, nuestra vela se va quemando día a día, lo que tenemos que elegir es dónde se quema nuestra vela, yo elegí que mi vela se queme en los atrios del Señor, que se quemen bendiciendo a otros, así que sigamos bendiciendo y el aire vamos a quemar nuestra vela hasta el último día diciendo que Jesús es el Señor, Dios les bendiga. Amén, pastor, emocionante, agradecida con usted, agradecida con todos ustedes, ahí lo tienen, wow, tremendas palabras, un cambio de vida, una fuerza, una energía, una vitalidad, es contagioso, contájense con el amor de Cristo, que todos lo podemos si Él está con nosotros, los amamos, los bendecimos y hasta la próxima, bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Ilene Enrique, junto a la gerencia ejecutiva de PasaWay, te invitamos a visitar la web www.pasaway.org, o llama a los teléfonos 1-844-PasaWay, o al 1-855-PasaWay, o escríbenos al correo info arroba PasaWay.org, te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea, para una vida cristiana mejor.